Se hace una cordial invitación al público en general a asistir del 12 al 14 de este mes al primer festival Moles de Veracruz, deseando que sea el primero de muchos. Se procura la preservación de un legado gastronómico como una herencia a las futuras generaciones. Este tipo de eventos representan la reactivación económica de las regiones y la generación de oportunidades laborales para la población, recordando que nada crea más oportunidades laborales que el turismo. Moles de Veracruz